Luz verde para investigar las violaciones a los derechos humanos, los crímenes de guerra y de lesa humanidad en Afganistán. Tan solo días después de que Estados Unidos aceptara retirar sus tropas de territorio afgano tras la firma de un acuerdo de paz, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional en La Haya autorizó investigar los delitos cometidos durante los años de guerra, anulando así la resolución tomada por otra sala del tribunal en abril de 2019 que había denegado la propuesta. Existe una base fáctica razonable para proceder con la investigación sobre si se cometieron delitos y los posibles casos que surjan de dicha investigación parecer estar dentro de la jurisdicción de la Corte. Los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos incluyen tortura, trato cruel, atentados contra la dignidad personal, violación y otras formas de violencia sexual. Además, habría bases razonables para creer que miembros de la CIA cometieron los mismos delitos. Estados Unidos, que no es parte del Estatuto de Roma y se opone a la jurisdicción de la CPI, rechazó de tajo la apertura de la investigación. Esta es una acción realmente impresionante e inexplicable por parte de una institución política que se hace pasar por una institución legal. Es aún más imprudente que este fallo llegue solo unos días después de que Estados Unidos firmara un histórico acuerdo de paz en Afganistán, siendo la mejor oportunidad de paz para toda una generación. La fiscal jefa de la CPI, Fethu Benzuda, señala también a los grupos talibanes de quitarle la vida a 17.000 civiles durante la guerra y se refirió a supuestas torturas cometidas por el ejército y la policía contra detenidos.